Luego de que en Azteca Noticias presentamos el caso de David Mena, el pelotero que huyó del régimen comunista de Cuba y que encontró trabajo de cuidacoches en Monterrey, el equipo profesional de Sultanes compartió que el beisbolista ya está realizando pruebas para tratar de quedarse en el equipo. Recordemos que David lleva dos años que dejó su isla natal, luego de que a causa del régimen que sufren los ciudadanos cubanos prefieren huir y trabajar en oficios como cuidacoches antes de volver a vivir las pocas condiciones de trabajo. David llegó primero a Campeche, donde enseñó a niños el amor por el deporte. Sin embargo, desde hace unos meses está en Monterrey y luego que se hizo viral en redes sociales se dio a conocer que era un deportista reconocido en Cuba. Siento súper contento con la dirección del equipo de Monterrey, quiero darle las gracias por haberme dado la oportunidad de volverme a haber presentado al campo para volver a realizar mi sueño realidad. Aquí fue donde el pueblo me ayudó y me echó la mano para que yo pudiera estar aquí donde estoy. Entonces, la mayor satisfacción que yo pueda tener es jugar aquí con los sultanes para poder dar lo mejor de mí, para poder agradecerle al pueblo todo lo que ha hecho por mí. Edwin González, Fuerza Informativa Azteca.